El sonidero, el sonidero, el sonidero de corazón El sonidero, el sonidero, el sonidero de corazón Y esto en el bajo y la guacharaca con los tambores de la cordeón El sonidero, el sonidero, el sonidero de corazón El sonidero, el sonidero, el sonidero de corazón Los clubes de baile ya están gozando esta cumbia rica que canto yo Soy sonidero, soy sonidero, soy sonidero de corazón Soy sonidero, soy sonidero, soy sonidero de corazón La finca descarga sonrera La finca descarga sonrera Soy sonidero, soy sonidero, soy sonidero de corazón Soy sonidero, soy sonidero, soy sonidero de corazón Vendan las velas, tocemos todos con agua ardiente, tabaco y ron Soy sonidero, soy sonidero, soy sonidero de corazón Soy sonidero, soy sonidero, soy sonidero de corazón Ay, pero que sasa, sasa, sabor Soy sonidero, soy sonidero, soy sonidero de corazón Soy sonidero, soy sonidero, soy sonidero de corazón ¡Gracias! Grupo Guayabao